Ahí está, otra vez Mar García, se va para adelante, campo ofensivo, cuidado por detrás, a punto de robar Eugoso. Ahí tiene tripe. Jacob, round de tres. ¡Eso es una bandeja para Jacob! Ensayo, error. Jacob, round votando. Para Solarin. Para Solarin, que no le dejan ni respirar. Salto a Eugoso. Ahí está, round, facilito también, un tirito de media. 43-31, más 12, Cebez Amora enamora, 3-34 para el final de este tercer cuarto. Jugando, jugando, Solarin, Solarin, dile a Xene que se vaya, y Xene se va, y ya es round, salta. Y ella no lo ataca, eh. No, no, no. Ahí está Kalinichenko, mano a mano con Mar García, recibe el bloqueo de Xene, al final no. Le dice que se abra, Jacob, round, para jugarse el uno contra uno, tiene perfecto... Ya no, ya no, Bakuman, ya. Final de partido raro, igual que todo el partido, que ya lo hemos comentado. Al final la tira Jacob, round, y la mete. Al final la tira Jacob, round, y la mete.